El viernes a largas horas de la noche, el gobierno hizo una propuesta en mesa. Esta propuesta, la FEB de Trenclauquen, el sábado se hicieron distintas encuestas a través de WhatsApp, por privado, se mandaron las cuentas a los docentes de Trenclauquen. Y bueno, como siempre, la FEB realiza un congreso, que esto fue el domingo, un congreso con todos los congresales de toda la provincia de Buenos Aires. La FEB de Trenclauquen, sus docentes de la FEB de Trenclauquen, no la aceptaron a esta propuesta porque les pareció insuficiente, porque en vez de ser en tres tramos, ahora te voy a contar, en tres tramos querían en dos, querían la cláusula gatillo. Bueno, esto, el gobierno propuso estos tres tramos, que son un 35,2%, un 14,1% ahora en el mes de marzo, otro en junio de 7,9% y otro en septiembre de 13,2%, algo así. Lo interesante, bueno, que son sumas que van al básico y a un código remunerativo que también impacta en nuestros jubilados, que también lo tenemos que tener muy en cuenta. La votación de este congreso, que es un congreso democrático, donde todos los congresales llevan el mandato de sus afiliados, de todas las bases, se llevó a cabo ayer y, bueno, el resultado fue que se aceptó por amplia mayoría esta propuesta que hizo el gobierno de la provincia. El sueldo de bolsillo en diciembre quedó en 36.002 pesos, algo así. Va a pasar a la primer tramo, va a pasar a 41.000 pesos. La paritaria no se cierra, quedó abierta para rever si el índice inflacionario nos vuelve a pasar, entonces, para volver a tratar el tercer trimestre, que sería octubre, noviembre, diciembre, y poder volver a negociar. Eso es lo interesante de que no queda cerrada, sino abierta, para que los sueldos de los docentes no queden por debajo de la inflación.